Después de este acompañamiento permanente de la sociedad civil en estos 63 días, después de todos los acuerdos tomados, hoy sabemos que la senadora Xochitl Galvez Ruiz encabezará la conducción del Frente Amplio por México. Porque por primera vez los partidos y la sociedad civil toman decisiones que antes solo les correspondían a ellos. Y es histórico porque de aquí para adelante la sociedad civil no podrá estar fuera de procesos que incumben directamente a su interés y que corresponden a la propia toma de decisiones, quizá a través de los partidos, pero como sociedad presente. Aquí mismo dimos a conocer las etapas que hoy concluyen. Después de este gran esfuerzo, un esfuerzo democrático debo decirlo así, un esfuerzo que quisimos abrirlo a todo mundo, después de este acompañamiento permanente de la sociedad civil en estos 63 días, después de todos los acuerdos tomados, hoy sabemos que la senadora Xochitl Galvez Ruiz encabezará la conducción del Frente Amplio por México. Permítanos comentar con ustedes cómo fue que llegamos a esta decisión. Cómo fue que paso por paso cada uno de nosotros tuvo diferentes responsabilidades y logramos construir esta decisión. Y sobre todo, algo que no han dejado de preguntar los compañeros de los medios de comunicación, qué sigue a partir de este momento. Bien, muchas gracias. Cedemos el uso de la palabra a Patricia Macarty. Gracias, buenos días a todos. En este momento que haremos, en estos momentos del trabajo que hemos realizado como comité organizador, tendríamos que comenzar por la integración misma del comité que hoy está frente a ustedes. La integración del comité, que fue producto del trabajo conjunto entre sociedad civil y partidos políticos integrantes del frente, se concretó el día 29 de junio. En esa ocasión, hemos conformado el comité que, como ustedes ver, tiene una presencia mayoritaria de integrantes de la sociedad civil. Somos siete representantes de sociedad civil y seis representantes de los partidos políticos integrantes del frente. Una vez que nos conformamos el día 29 de junio, procedimos a elaborar lo que denominamos la invitación. La invitación contenía los requisitos, cada una de las etapas del procedimiento que ideamos. Vamos a llegar a la culminación que hoy estamos presentando ante ustedes, que es la decisión de la responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Este procedimiento tenía varias etapas. Se dio a conocer el día 3 de julio la invitación y a partir del día siguiente, el 4 de julio, empezamos a recibir la inscripción de las personas interesadas en conducir los esfuerzos del Frente Amplio por México. Ustedes saben, recibimos 33 registros de aspirantes, de los cuales después de una revisión minuciosa en el comité, pasaron 13. Y esos 13, bueno, uno de ellos finalmente declinó, pero cumplieron los requisitos que habíamos establecido. Y a partir del día siguiente, el día 12 de julio, se habilitó una plataforma, que ya les narraremos más adelante, para que se recibieran las simpatías y pudiéramos ver quiénes avanzaban a la siguiente etapa. Finalmente, bueno, fueron dándose cada una de las etapas que la invitación previó. Estuvimos en un momento con cuatro aspirantes, después con tres y bueno, finalmente con dos aspirantes, cumpliendo cada una de las fases establecidas en esta invitación, que incluía una muy importante que es los diálogos ciudadanos mediante foros que realizamos en distintas sedes en todo el país. Así que hoy estamos culminando el esfuerzo de este documento, que lo que hacía era recoger una metodología novedosa, inédita, que desde luego es perfectible, pero que nos ha permitido llegar a este momento tan importante para todas nosotros. Así que les agradecemos a todos los que han seguido y que han participado en diversos momentos en este ejercicio, que desde luego solamente concluye una de sus etapas. Vamos a seguir trabajando de manera conjunta, sociedad civil y partidos políticos. Muchas gracias. Les cedemos el uso de la palabra a Rodrigo Morales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo voy a repasar brevemente dos asuntos que constituyeron una parte central del ejercicio de esta consulta. Lo primero es la construcción de la plataforma, del padrón, digamos, de participantes. En 40 días tuvimos 3 millones de registros. Depurados tuvimos 2 millones 300 mil ciudadanos inscritos, habilitados, registrados, con firmas validadas para poder votar. Para que nos demos una idea, para constituir un partido político nacional, la ley le da un año a las organizaciones para juntar 250 mil firmas. Lo que hicimos nosotros equivale a nueve partidos políticos. El INE le da para la depuración del padrón de estos 250, medio año. A la autoridad. Nosotros depuramos el padrón en una semana. Ese es el tamaño, digamos, tecnológico del reto que enfrentamos. Pero sobre todo, ese es el tamaño del entusiasmo que este ejercicio propició entre la gente. El otro asunto que se desarrolló a lo largo de estas semanas son los foros. Hicimos 6 foros, un foro nacional y 5 foros regionales. El primero fue el foro nacional, aquí en Ciudad de México, sobre las visiones del país. En Durango se abordó el tema del ejercicio de los derechos. En Monterrey, el futuro viable. En León, la reconstrucción institucional. En Guadalajara, México y el mundo. Y en Mérida, y este es un asunto muy relevante que quisiera destacar, se llevó a cabo México para las mujeres. Cuando se diseñaron los foros temáticos, no sabíamos que ese día en Mérida íbamos a tener un foro únicamente con dos mujeres. Me parece que ese fue un asunto simbólico, digno de destacar, que la mitad de la población, o más de la mitad de la población, que sufre de las políticas públicas, haya tenido este foro y que este foro se haya desarrollado solo con mujeres. Me parece que esa es una noticia a destacar. Y por cierto, con esto concluyo, la audiencia que tuvimos en estos seis foros fue de más de un millón de personas. De nuevo, ese es el tamaño del entusiasmo. Muchas gracias. Ahora le cedemos la palabra a Juan Manuel Herrera. Muy buenas tardes. Desde el momento en que se diseñó el modelo para encontrar quién sería la persona que dirigiera los destinos del Frente Amplio, modelo diseñado por las organizaciones de la sociedad civil con los partidos políticos, se incorporaron dos procesos de sondeos. Llevamos un primer sondeo a través de dos encuestas, una en viviendas, la otra telefónica. En ese momento había cuatro aspirantes y la intención era dejar hacia los foros, hacia el final del proceso, a tres de ellos. Bueno, esos dos primeros sondeos nos ayudaron a dejar los tres aspirantes finales. En el segundo, toda vez que había declinado Santiago Krill, teníamos que hacer una encuesta entre las dos aspirantes. La encuesta se llevó a cabo, se pidió adelantar la entrega de los resultados, se hicieron las modificaciones legales que correspondían y al final el resultado fue de 57.6 puntos para Xochitl y 42.4 disparantes. Eso es todo. Muchas gracias. Ahora nos acompaña a través de Zoom, Teresa González Luna. Este ejercicio ha sido oportuno y es cada día más pertinente y voluntaria de miles de personas en todo el país, mediante un procedimiento práctico, confiable y transparente, orientando desde luego las limitantes temporales, organizativas y presupuestales, pero también hay que decirle, decirlo, condiciones externas adversas. Este ejercicio ha sido oportuno y es cada día más pertinente en la coyuntura nacional actual. Expresa que la oposición existe y que con la participación ciudadana se construyen alternativas de conducción para el futuro de México. La fortaleza de este ejercicio ha radicado y está en la participación libre, diversa, plural y voluntaria de cientos, miles y millones de personas y organizaciones ciudadanas comprometidas y dispuestas a recuperar el orden democrático en México. Las y los aspirantes, participantes en las distintas etapas, las y los ciudadanos que se registraron en la plataforma para expresar sus simpatías, pero también para participar en el proceso. Las y los integrantes de los comités locales y los equipos que formaron, las y los moderadores que participaron en los foros de diálogo, organizaciones sociales diversas y, de manera particular, la misión de acompañamiento cívico. Todas estas personas, organizaciones, han sido cruciales para lograr un proceso participativo incluyente, cívico y efectivo de construcción del Frente Amplio por México. El proceso del Frente Amplio por México concluye una etapa, pero no cierra. Ahora la conduce Xochitl y Galvez, pero la participación ciudadana continúa y requiere de todo nuestro ánimo y de nuestro esfuerzo. Muchas gracias. Le damos el uso de la palabra a Marco Antonio Baños. Gracias y muy buenas tardes a todas y todos. Tomo como punto de partida para exponer algunos puntos una felicitación y un agradecimiento de parte del comité organizador a los 32 comités locales que se instalaron en cada una de las entidades federativas y que hoy nos acompañan en forma virtual. Hicieron un esfuerzo realmente significativo, ejemplar, para poder tener lista la jornada del próximo día 3 de septiembre. Aquí les traigo una muestra de los documentos y materiales electorales que se iban a utilizar. Están las actas, están las muestras de la tinta indeleble, están las cajas donde se depositarían los votos de las personas, las simpatías de las personas que participarían. En general, estaba la jornada totalmente preparada la jornada de participación del día domingo 3 de septiembre. ¿Cómo llegamos a la decisión para decir hoy formalmente que Xochitl Galvez será la persona responsable de la construcción del Frente Amplio por México? Ustedes lo han escuchado con mis compañeros. Se han establecido las peticiones de los partidos primero para que se conocieran los resultados de las encuestas. Segundo lugar, están las decisiones que tomó el Partido Revolucionario Institucional y que fueron públicas. Está el video de la senadora Beatriz Paredes donde con mucha propiedad con una visión de Estado señaló con mucha claridad que respetaría la decisión del comité organizador, la de su partido político y que reconocía la ventaja que en el caso de las encuestas se daban por la senadora Xochitl Galvez. En ese sentido, hoy también hemos recibido un documento suscrito por los partidos políticos que nos han pedido analizar como comité organizador la posibilidad de la cancelación de la jornada prevista para el día 3 de septiembre. El comité ha determinado y acordado de manera expresa con todas las formalidades jurídicas correspondientes que la jornada no se va a celebrar el día 3 de septiembre. Pero quiero decir una cosa con absoluta nitidez. El comité organizador enfrentó los problemas logísticos necesarios acompañado por los partidos políticos con una participación decidida de los partidos expresada en el ámbito de cada una de las entidades federativas y no fueron problemas logísticos los que definieron que la jornada no se pueda llevar a cabo. Son otro tipo de circunstancias que hemos explicado también con absoluta transparencia. El comité transparentará los gastos que se hicieron en este ejercicio y dará puntual transparencia también a los ejercicios de las encuestas y a todos los elementos que quedan pendientes en un ejercicio que no es como el de Morena. Este es un ejercicio acotado a ocho semanas con un cronograma que se cumplió con una enorme pulcritud. Quiero agradecerle a los comités el trabajo tan intenso que tuvieron todavía el día de ayer y que no es como en algunos medios de comunicación se refirió que no había preparada nada para la jornada de participación ciudadana. Estábamos a tiempo con los centros de consulta, con la ubicación de las mesas, con la integración de las personas que de manera voluntaria iban a recibir las simpatías en favor de las senadoras Xochitl Galvez y Beatriz Paredes. ha sido un tema que tiene que ver estrictamente con los elementos que se han mencionado. Y aquí está la prueba de que estaban los documentos, los materiales y por supuesto la ubicación y todo el padrón de participantes listos para la jornada comercial. Gracias a nuestros compañeros de los comités locales, gracias a las organizaciones ciudadanas que apoyaron y que han creído en este proyecto que llega como dijo Teresa González a la conclusión de una primera etapa, pero el Frente Amplio por México continúa con sus actividades y en breve informaremos cómo en este mismo evento informaremos cómo es que se entregará la constancia como responsable del Frente Amplio por México a la senadora Xochitl Galvez. Muchas gracias.